Bueno, muy buenas tardes a todos aquí presentes en la sala de conferencias Miguel de Cervantes de la Facultad de Educación para dar lectura al fallo del cuarto certamen de mi ensayo Teodoro Álvarez Angulo. Les damos también las gracias a los que están conectados a través de la plataforma Teams en distintas partes de Iberoamérica y vamos a dar también las gracias a los aquí presentes. En primer lugar a la presidenta del jurado, la escritora Marife Santiago. En segundo lugar a Salvador Álvaro García, uno de los miembros del jurado. Y también a Ana María Marcovecchio, miembro del jurado, que nos sigue desde la plataforma Teams desde Buenos Aires. También aprovechamos para agradecer a los dos profesores que han formado parte del jurado, Daniel Mauricio Rodríguez León de la Universidad del Quindío Colombia y Mariana Valencia de esa misma universidad colombiana. El certamen Teodoro Álvarez Angulo comenzó hace cuatro años. El primer certamen fue convocado con la pregunta ¿Se puede censurar una expresión artística por cuestiones como el sexismo, el sentimiento religioso, las ideas políticas, entre otras? Y el jurado eligió como obra ganadora a contextos diferentes, experiencias diferentes, de Agustín Sala Espadilla de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena de Indias, Colombia. El segundo certamen fue convocado con la pregunta ¿Afectará la COVID-19 a la realización de los objetivos de la Agenda 2030? Y en esta oportunidad el premio recayó en un alumno de la Universidad Complutense, Mario Gutiérrez Blanca, con el título del mini ensayo Los olvidados de la pantalla. Queremos también aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a Salvador Álvaro García, que siempre ha participado en los cuatro certámenes, a Ana María Marco Vecchio, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina, que siempre también ha formado parte del jurado, y al profesor Daniel Mauricio Rodríguez León. Han participado en otras ocasiones la doctora María Antonia Ossés, de la Universidad Católica Argentina, y el año pasado participó también Martina Lomo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, y Juan Pablo Gutiérrez Gómez, de la Universidad del Quindío, Colombia. Además, siempre hemos tenido la fortuna de contar con la presidencia de una escritora. El primer año fue la escritora María Menéndez Ponte, el segundo año la escritora Sofía Rey, el tercer año la escritora Elia Barceló, y este año contamos con la escritora María F. Santiago. El tercer mini ensayo ganador, tenía que responder a la pregunta, ¿es lícito que el Estado monitorice la información que circula en las redes para evitar la desinformación y la fake news? Y ganó también una alumna de esta casa, Shara Milani Hidalgo, estudiante del grado de Educación Infantil de la Universidad Complutense, con su mini ensayo, El paternalismo estatal no es una fake news. Este cuarto certamen de mini ensayo, que lleva el nombre del profesor Teodoro Álvarez Angulo, que aquí nos acompaña, gran promotor de la enseñanza de la escritura en estas aulas, fundador del grupo de investigación didactés, en el cual formamos parte Teresa Mateo, su actual directora, y quien les habla, Silvia Agosto, pensamos en realizar este certamen para incentivar a los alumnos a elaborar textos que tengan cierto rigor académico y que trabajen con el discurso argumentativo respondiendo a una pregunta de algún tema polémico que esté discutiéndose en el mundo. Este año tendrían que responder a la pregunta ¿Hay mayor o menor calidad en la educación cuando se repasan los exámenes por otras formas de evaluar? Bueno, antes de la lectura del fallo, le damos la palabra al profesor Álvarez Angulo. Buenas tardes a todos. Buenos días a los amigos del otro lado del charco que nos están siguiendo en este momento. Gracias a todos por asistir a este acto de entrega de premios de la cuarta edición del certamen interuniversitario hispanoamericano de mi ensayo. Gracias, por supuesto, al grupo AIDACTES y muy particularmente a las doctoras Silvia Agosto y Teresa Mateo por el tiempo y la ilusión que dedican a impulsar este certamen que lleva por su cuarta edición y que lleva mi nombre. Se lo agradezco muy encarecidamente. Gracias también a los estudiantes que han participado y a la colaboración inestimable del jurado internacional que ha tenido la siempre difícil tarea de determinar los méritos de cada quien para elegir los mejores textos. Aquí tenemos una representación de los jurados y online hay alguna profesora más. Gracias finalmente a la editorial Octaedro que generosamente contribuye con ejemplares de sus fondos para otorgar los premios. No es fácil y hemos conseguido que la editorial este respalde con lo que puede aportar que son una serie de libros relacionados con el propósito del certamen. Bueno, unas muy breves palabras para decir cómo entiende el grupo AIDACTES o qué entiende el grupo AIDACTES por mini ensayo. Es un texto breve, aquello de mini, máximo 300 palabras distribuidas en 4 o 5 párrafos, que ha de estar argumentativamente bien construido en la relación que se establece entre el título, que pedimos que sea original, que tenga gancho, la tesis que se defiende y los argumentos en que se basa con las referencias a voces de autoridad aportadas que aparecen debidamente integradas en el texto. Ha de estar bien estructurada en cuanto a que la información aparece organizada lógicamente en párrafos y que ha de estar correctamente redactada desde el punto de vista gramatical, léxico y ortotipográfico. Por si esto fuera poco, además se espera que en el plano semántico y pragmático el título sea original y que persuada al lector. La tesis ha de ser el resultado de una toma de posición clara y nítida por parte del autor sobre el tema propuesto. Los argumentos en que se basa la tesis han de ser concretos y precisos. La integración de las voces del discurso provenientes de las fuentes consultadas han de ilvanarse de manera que quede claro quién o quiénes son los que hablan en el texto. Hay que reconocer que todo esto hace que nos encontremos ante un género cuyo conocimiento y dominio no son fáciles. Nuestros estudios y publicaciones lo atestiguan. También nos dice la experiencia docente que al menos en la versión del hermano mayor, el ensayo, se le suele pedir al estudiante que sepa hacerlo, mientras que es común que no se le enseñe. Parece que los estudiantes lo tienen que aprender por arte de magia. Nos suena a los profesores mucho, ¿verdad? Nosotros, por el contrario, el grupo de Iractés, desde nuestro propio modelo o teoría de la escritura de Iractés y la plataforma Redactés 2.0, defendemos como postulado básico que los fenómenos complejos, y este lo es, hay que explicitarlos mediante el diseño de ayudas, andamiajes y mediaciones para que el aprendiz, estudiante para el caso, lo conozca y lo llegue a dominar. De ahí que nos empeñemos en diseñar secuencias didácticas que favorezcan el contexto, el proceso y el texto del género en cuestión. Fichas de ayuda, estrategias de producción textual, tablas de valoración del rigor de las fuentes consultadas, rúbricas de evaluación de la producción de un mini-ensayo, etc. Todo ello en las diferentes materias del currículum o plan de estudios, con el propósito de facilitar la vida al estudiante, algo que nos parece siempre importante. En esta cuarta edición, se ha dicho por parte de la doctora Silvia Agosto, el tema sobre el que había que escribir ha sido ¿hay mayor o menor calidad en la educación cuando se reemplazan los exámenes por otras formas de evaluar? Ya podéis ver la complejidad del asunto en ámbitos académicos y profesionales, profesionales de la docencia particularmente. Esto hace suponer que el jurado no ha debido de tenerlo muy fácil. Se han presentado originales de España y de Colombia y, por otra parte, no me queda sino felicitada a todos los participantes y, de modo particular, a los ganadores o ganadoras. Por lo demás, reitero mis agradecimientos al Grupo Didactés, a Silvia y a Teresa particularmente, a todos quienes han participado en el certamen, al jurado y al editorial Octaedro. Gracias a todos y saludos a los presentes y a quienes nos siguen online. Buenas tardes, buenos días. Procederemos entonces a realizar la lectura del acta del fallo del jurado del cuarto certamen interuniversitario de mini ensayo Teodoro Lavarez Ángulo. En la ciudad de Madrid, el día 26 de junio de 2023, se emite el fallo del jurado del cuarto certamen interuniversitario hispanoamericano de mini ensayo Teodoro Álvarez Ángulo. Han participado en la valoración de los textos la escritora Marifé Santiago en calidad de presidente del jurado. Y los siguientes profesores, expertos en lengua catalana y literatura, por orden alfabético, Salvador Álvaro García, profesor jubilado de la Universidad Complutense de Madrid, Ana María Marcovecchio, profesora de la Universidad Católica Argentina y de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Mauricio Rodríguez León de la Universidad del Quindío, Colombia y Mariana Valencia de la Universidad del Quindío. Tras proceder a la lectura de los trabajos presentados al certamen y emitir sus valoraciones, se concede el primer premio al mini ensayo de la evaluación técnica a la ética, presentado a concurso bajo el seudónimo Elea Márquez y cuya autora es Nathalie Materón Lazo de la Universidad del Quindío, Colombia. Dada la calidad de los trabajos presentados, el jurado ha decidido otorgar dos acceses. El primer accese para la evaluación como herramienta para el crecimiento y el desarrollo íntegro, presentado a concurso bajo el seudónimo Maranta Leuconera y cuya autora es Vanessa Hortal de Lucas de la Universidad Complutense de Madrid, España. El segundo accese es para la evaluación. El mismo desafío para todos, presentado a concurso bajo el seudónimo Débora Gaitán y cuya autora es Cindy Caterin Tascón de la Universidad del Quindío, Colombia. El premio consta de un certificado acreditativo, un lote de libros y la publicación del mini ensayo en una edición de las revistas Tribuna Complutense de la Universidad Complutense de Madrid y Polilla de la Universidad del Quindío. Muy bien, enhorabuena a las ganadoras tanto de la Universidad del Quindío como de la Universidad Complutense y queríamos invitar a que lean sus trabajos. Sé que Nathalie está conectada, no sé si quisiera leer su trabajo. Enhorabuena Nathalie por tu primer premio. Muy buenos días y muy buenas tardes para todos. Claro, si me permiten leer el trabajo. Primero, en primera instancia agradecerles por haberse tomado el tiempo. Sí señora, ¿ustedes me escuchan? No te oí, dile que no... No te oímos. No sé si puedes hablar. Disculpen, ¿ahí me escuchan? A ver. Buenos días. ¿Me oyen? Sí, sí, muy bien. Ahora sí. Enhorabuena. Altyaz. En primera instancia agradecerles a ustedes por permitir estos espacios de crecimiento intelectual que nos invitan a seguir progresando en todo esto que tiene que ver con la escritura. Agradecerles también por tomarse el tiempo de haber leído mi trabajo. Y claro, si me permiten leerlo, Adelante. Adelante. Lo haré inventado. Disculpen. Aquí está. De la evaluación técnica a la ética. En los salones conviven docentes, estudiantes y términos, por ejemplo, tarea, taller, trabajo, dictado, examen. Centremos la mirada en esta última palabra con sinónimos como evaluación, juiz, test o prueba definidos de forma simple como un cuestionario oral o escrito cuya finalidad es medir los conocimientos previos o adquiridos de los educandos. Sin importar su nombre, la connotación intimidatoria permanece al ser aplicado como un castigo que despierta sentimientos negativos en quienes se enfrentan al tan temido examen. Pareciera que el objetivo de su aplicación fuera generar estrés, ansiedad, frustración y desesperanza. Emociones que entorpecen el proceso educativo en las aulas. Los exámenes se han posicionado como una forma tradicional de evaluar. Sin embargo, se pueden reformar productivamente los ámbitos de evaluación para que la calidad, el interés y la motivación por aprender aumenten los estudiantes. Consideremos ahora las alternativas para lograr un sano ambiente evaluativo en el que se busque el reconocimiento respetuoso de la dignidad y la importancia de quien aprende. Bien, podría iniciarse con una transformación paulatina desde la variación de condiciones al momento de presentar un test, hacerlo en parejas o con ayuda de apuntes hasta llegar a una reconstrucción aplicativa, es decir, dejar de lado el ambiente atemorizador que suscinta al examen para crear un contexto de seguridad en los estudiantes, implementar estrategias individuales o colectivas, exposiciones, diarios de campo, obras de teatro, proyecciones y o juegos, métodos que permitan a los estudiantes una participación consciente en las evaluaciones en las cuales puedan reconocerse como sujetos activos. En síntesis, pasar de la evaluación técnica a la ética reforzará la autoconfianza de los aprendices y de esa manera se mejorará la calidad educativa al usar la motivación como mayor fuente de evaluación. Gracias. Invitamos ahora a representantes de la alumna Vanessa Hortal para que haga lectura de su mini ensayo. Buenas tardes. En nombre de Vanessa Hortal agradecer esta valoración de su trabajo. Encantados de estar aquí y ya no ha podido y con mucha ilusión desde luego esta valoración. Voy a leer su mini ensayo que se titula La evaluación como herramienta para el crecimiento y el desarrollo íntegro. El examen El examen ha sido el instrumento de evaluación fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje. No obstante, en las últimas décadas han surgido preocupaciones relacionadas con la justicia y equidad en la escuela, las cuales han puesto en tela de juicio la eficacia de este método para medir el aprendizaje real a largo plazo. De este modo, se nos plantea la siguiente cuestión. ¿Hay mayor o menor calidad cuando se reemplazan los exámenes por otras formas de evaluar? Para responder a esta pregunta, hay que tener en cuenta que la evaluación tradicional ha sido presentada como el único medio capaz de recopilar información fiable y específica sobre la adquisición de conceptos memorísticos o la resolución de problemas. Mejía 2012. Sin embargo, los exámenes tienen limitaciones significativas a la hora de evaluar habilidades complejas, atender a las necesidades educativas individuales y velar por el bienestar socioemocional del estudiante. Bauzolea 2005. Por estas razones, es necesario explorar instrumentos de evaluación alternativos más inclusivos y adaptados a las condiciones del mundo actual. Técnicas como la evaluación formativa han resultado ser más beneficiosas para el desarrollo de habilidades y competencias en contraposición a la evaluación sumativa. Azpilicueta 2020. Igualmente, la evaluación basada en tareas permite que el alumnado muestre su desempeño en situaciones contextualizadas, donde se fomenta el desarrollo del aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, la creatividad, las habilidades sociales y la colaboración y la colaboración entre pares, demandas claras de la sociedad actual. En conclusión, reemplazar los exámenes por otras formas de evaluación que atiendan al contexto, a la educación integral del estudiante y a los desafíos de la sociedad actual contribuyen a una mayor calidad educativa. Por lo tanto, la evaluación debe ser concebida como una herramienta para el crecimiento y el desarrollo íntegro del alumnado, no solo como una medida de rendimiento y clasificación. Gracias. Sí, hacemos entrega ahora del lote de libros a todos los ganadores. Muchas gracias. Para las alumnas ganadoras de Colombia, se los haremos llegar a través del correo o cuando nos visiten, como solemos tener visitas de la Universidad del Quindío, del Grupo Dilema, podemos hacer llegar a través de los profesores con los que tenemos contacto permanente o bien a través del correo nos pondremos en contacto para hacerles llegar el lote de libros a los ganadores. Y el segundo ACCESSIT, creo que está conectada, ¿no? Cindy Caterin Tascón, si quiere leer su mini ensayo. Sí. Muy buenos días a toda la mesa que se encuentra allí presente. Primero que todo, agradecer por estos espacios donde se fomenta el conocimiento, donde se aprecia la educación y se mira de otros puntos de vista. Me pareció muy interesante el interrogante que propusieron esta vez. Entonces, procedo a leer el escrito. La evaluación, el mismo desafío para todos. A lo largo de la historia, la educación obligatoria ha consolidado una potente unión con el modelo pedagógico tradicional, triangulación que pone en la cima al docente seguido del saber y en último lugar el alumno. De ahí que el método clásico de evaluar consiste en dar cuenta de una información declarativa que poco durará y recobra fuerza lo que Perkins denomina conocimiento frágil, aprendido, aprobado, olvidado. Entonces, ¿cómo sabe el alumno lo que aprendió? ¿Es posible pensar en otros modos de evaluar? Lo que resulta preocupante de todo esto es que el individuo en formación no tome conciencia de lo que aprende al ser evaluado. En cambio, ha interiorizado muy bien que el sistema educativo premia la nota y la acumulación de la información, más que visibilizar sus logros, detenerse en sus debilidades y fortalezas. Así pues, el modo de evaluar parte de un instrumento que es el mismo para todos. Por ello, el cambio de la evaluación debe ir orientada al desarrollo de las competencias en las que se evidencia que el sujeto adquiere, comprende y utiliza el conocimiento en contextos reales. Es decir, que él tenga la capacidad de emitir un juicio con valor, que esté presto a la resolución de problemas, que haga un análisis crítico del entorno que le rodea, por lo cual, puede sostenerse que la escuela enseña para una realidad que no es la actual. Hoy en día, la reflexividad evaluativa ha propuesto paulatinamente que el sujeto en formación esté en la búsqueda del conocimiento mediante su propia experiencia, lo que cambia por completo la forma de evaluar y la encausa preguntarse por qué estoy aprendiendo, cómo estoy aprendiendo y deja de ser el mismo desafío para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que se han presentado al concurso, gracias a alumnos que han presentado su trabajo, a todos los que han participado. Ha sido muy difícil elegir los minenciallos ganadores, el jurado ha valorado la calidad de todos los trabajos presentados, pero se trata de un concurso y hay que elegir. Para finalizar este acto, le damos la palabra a la presidenta del jurado, la escritora Marífe Santiago. Bueno, no puedo por menos que empezar diciendo que actos como este son aquellos que permiten seguir confiando en aquello que no hemos dejado de confiar jamás. Nosotras no hemos dejado de confiar jamás. Las personas que estamos en esta mesa, las que nos están escuchando desde otros lugares, los que están en la sala, no han dejado de confiar jamás en lo que la educación significa. Pero eso no trae consigo el que sea muchas veces necesario que expliquemos la importancia que este convencimiento tiene para todas las personas que estamos aquí. Así que dar las gracias porque hayan pensado en que yo podía presidir este año el cuarto certamen de mi ensayo Teodoro Álvarez Zangulo y tener a Teodoro Álvarez Zangulo a mi lado, esto no suele ocurrir tampoco, ¿no? Normalmente los premios tienen un nombre y entonces el nombre lo buscas para saber dónde hay que situarlo, pero yo no lo he tenido que buscar porque lo tengo aquí muy cerca, pero ahora les voy a contar además otra de las razones por las cuales saludo no solo al título o al nombre de este certamen, sino a mi alegría. Gracias por tanto a las personas que han pensado en que yo podía presidir este año el jurado. Gracias a Salvador Álvaro García que hoy un poco representa a los que están aquí y están en el otro lado también del mismo mar habiendo sido parte de una decisión que como decía antes la profesora Silvia Agosto desde luego no ha sido fácil también Teodoro se refería a esto, no ha sido fácil. No ha sido fácil pero la vida es un poco más sencilla, un poquito más sencilla cuando hay personas como por ejemplo las que componen el grupo de investigación Didactex que es quien ha puesto en marcha un certamen como este y que tienen como directora del grupo de investigación a alguien como Teresa Mateo y una persona colaboradora cada parte activísima del mismo como Silvia Agosto y esto no es un decir sin más es una realidad es una realidad que hace que no se nos olvide lo que les comentaba antes no la importancia de lo que la educación significa sino también la responsabilidad de lo que significa creer en su importancia que no es estrictamente lo mismo y esto me lleva al placer que ha supuesto leer los mini ensayos que al final han sido los ganadores tanto el de Nathalie Materon que ha sido el primer premio si queremos llamarlo así como los dos accesis el de Vanessa o tal de Lucas o el de Cindy Catherine Tascón que difícil es tomar una decisión cuando ya estamos casi al final y en ese final nos convertimos en eso que hace que la democracia tenga sentido el ser primus inter pares los primeros entre nuestros iguales cuando se llega a un lugar en el que todos son primeros entre nuestros iguales y nos hacen recordar que ser primero entre nuestros iguales también es un ejercicio de responsabilidad y de convencimiento que difícil es tomar una decisión y entonces hay que ir buscando elementos cuya singularidad es una singularidad que en otro contexto funcionaría de otra manera completamente diferente quiero decir con esto que debe agradecer a las personas que han hecho esa primera lectura para que después llegara al jurado y después me llegara a mí como presidenta del mismo para tomar una decisión que destaco de los textos de los mini ensayos que yo he podido leer que todos están excelentemente bien escritos y eso es también un motivo para estar una vez más contentos esta tarde en la facultad de educación de la universidad complotense de Madrid a pesar de que los termómetros sin mentir están diciendo que estamos como a 37 o 38 grados no pasa nada porque eso es una circunstancia que empieza y acaba y no preocupa en exceso no preocupa en exceso cuando lo que nos concita y lo que nos reúne tiene que ver con esa grandeza con esa grandeza de lo que es el hilo de la educación de la pedagogía cuando reflexionamos sobre la educación del enseñar ese verbo difícil ese verbo difícil el verbo enseñar porque significa cuando enseñas que tú te muestras como aquello que es el instrumento el camino la herramienta que de repente permite que esa enseñanza sea un desvelar algo que quizá el maestro Sócrates en el pasado tenía razón por lo menos los profesores y profesoras yo creo que acabamos convencidos siempre de esto cuando verdaderamente bueno yo estoy hace 40 años que soy profesora entonces creo que lo puedo decir con un poco igual que vosotros igual que vosotros lo podemos decir con un poco de experiencia al respecto ¿no? ¿cómo nos costó entender aquello de nada se aprende todo se recuerda y realmente el profesor o la profesora lo que hace es desvelar aquello que de repente cubría en exceso lo que no te permite pasar al otro lado ¿no? y al final con el paso de los días no digo de los años sino de los días porque cada día es infinito para alguien que está en un aula no hay que contarlo en años ni en cursos sino en día un día es un infinito absoluto el mejor de los infinitos te das cuenta de que ese es tu papel y si se te olvida todo va mal todo va mal todo va mal y entonces hay ritmos distintos entre quienes están un día en un lado y otro día en el otro ¿no? qué bonito cuando leía los tres mini ensayos voy a decir ganadores ¿no? ya no vamos a jerarquizar los tres mini ensayos ganadores a los que se les había hecho la pregunta de si lo tradicional en este caso con una palabra concreta identificable por todos que es examen es la mejor manera o hay posibilidad de investigar otras ¿no? y cómo llama cómo golpea en el mejor de los sentidos casi es un golpe que no es un golpe es como una caricia un despierta cuando alguien dice bueno en una sala se comparten maneras de ver de estar y palabras y conceptos que cuando se dicen en voz alta de repente inmediatamente generan una reacción y como otros van contestando pero de verdad tenemos que aceptar que no hay otra manera de evaluar y otros que se enlazan como si al final estuviéramos creando si se dan cuenta ustedes una misma experiencia porque es esa experiencia la experiencia del amor ¿no? del amor a eso que es un desvelar y que es lo que la palabra enseñar nos muestra y nos digamos que impulsa a continuar ¿no? ¿cómo los textos se van enlazando? ¿cómo podrían ser los textos a pesar de estilos muy personales y muy particulares ¿cómo podrían formar parte del mismo argumentario? ¿cómo me imaginé cuando los estaba leyendo que de repente estaban en un lugar donde se toman decisiones de esas que hay que tomar que tampoco es fácil ¿no? no vamos a andar frivolizando porque nunca es fácil tomar una decisión pero cuando se toman pensando quizá en que eso que llamamos la educación o no sé el sistema educativo no sé muy bien ¿no? tiene que estar respondiendo como se decía en uno de los ensayos al tiempo en el que estamos es más me atrevo a decir tiene que estar delante como la poesía soñando los sueños de quienes de otra manera como no tengan ese espacio abierto nunca se atreverán a soñar ¿no? me encantaba imaginarme que las tres personas yo en aquel momento no sabía quiénes eran solo tenía seudónimos se sentaban delante de un auditorio donde se iba a tomar una decisión e iban a decir aquel maravilloso atrévete a saber que nos decía otro maestro el maestro Kant ¿no? atrévete a saber es mucho más bonito cuando María Zambrano lo dijo y en lugar de atrévete a saber dice atrévete a soñar ¿no? atrévete a soñar y en el atrévete a soñar está insisto en este tema una responsabilidad plena porque porque si no te da la mano alguien para que te atrevas a soñar a lo mejor jamás pasas al otro lado de las cosas y lo más dramático del asunto es que en el otro lado de las cosas estás tú y te estás esperando a ti ¿no? y eso es lo que a mí me deviene cuando pienso aquello de nada se aprende todo se recuerda ¿no? en el sentido de que te estás esperando y el tiempo pasa y entonces si no vienes a buscarte pues a lo mejor se disuelve el sueño en el éter de yo que sé qué cosas ¿no? ¿cómo atreverte a no soñar o cómo atreverte a no pensar en este caso ¿no? me emocionaba mucho leer los textos desde esta perspectiva y me emocionaba muchísimo más y es la síntesis y el final de lo que a mí me gustaría compartir con todos ustedes esta tarde el saber como les decía antes y vuelvo al principio porque se trataba de eso te daban un lema entonces te empezabas y acababas y se tenía que ver bueno pues yo vuelvo al principio cuando decía la emoción que produce que quien le da nombre a un certamen Teodoro Álvarez Angulo solo tengo que mirar los nombres porque es que no hay forma da igual los años que pasen los nombres se disuelven en el éter resulta que ha sido el profesor de tesis doctoral de Silvia y de Teresa y cuando ellas hablan de Teodoro dicen Teodoro que fue mi director de tesis y luego ya te cuentan todo lo demás y solo puedes buscar lo otro lo puedes buscar puedes buscar en internet quien es Teodoro saber que fue también quien puso en marcha de alguna manera el grupo didactés pero miren ustedes profesoras que cuando presentan a un profesor dicen que fue mi director de tesis que es tanto como decir que fue quien me dio la mano en este tramo de la investigación que al final no deja de ser un tramo más dentro de esa tarea que llamamos enseñar y que es un camino también que en nosotras tampoco se acaba nunca digo las personas que nos dedicamos profesionalmente a esa tarea maravillosa que es la educación fíjense que bonito fíjense que bonito ese hilo que ellas con absoluta humildad de grandeza hacen que se convierta en la tarjeta de presentación cuando hablan de alguien fue mi director de tesis fue mi profesor fue quien me trajo hasta aquí en este tramo bueno eso es lo que a mí me ha rodeado digamos ese ambiente esa cosa que no se mide en un examen tradicional que no se mide en un examen tradicional porque como se cuentan los afectos como se cuentan los cariños como se cuentan los miedos como se cuentan las emociones como se cuenta todo eso y ahora ese capítulo de quejas que aquí no caben cuando hay 100 personas en lugar de 20 bueno pues se suple esa imposibilidad cuando de repente hay un corazón que es mucho más grande que todas las medidas posibles y ese corazón mucho más grande lo tienen solo los profesores y profesoras que sin saberlo están en camino aunque no lo quieran hacer de convertirse en maestros o maestras que es otra cosa diferente y se convierten en maestros o maestras cuando alguien dice de ellas fue mi director de me acompañó bueno ahí entonces de repente estamos entrando en otro territorio me encantaría me encantaría porque soy una ciudadana muy 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 egoísta muy muy egoísta me encantaría que las tres mujeres que ahora ya sé que han ganado este cuarto certamen no se olviden nunca en el camino de sus vidas y si se dedican a esta ardua y maravillosa tarea que es mostrar y desvelar constantemente lo que está en el otro lado que no se olviden nunca de esta tarde porque a lo largo del tiempo habrá muchas tardes que no sean tan felices o muchas mañanas según donde estemos que no sean tan felices pero la felicidad existe existe y lo estamos comprobando esta tarde con lo cual solo les diría que si en alguno de esos momentos hay dudas se acuerden de que hay un grupo en la universidad comprutense en la facultad de educación que se llama Didactex que está dirigido ahora por Teresa Mateo en el que está Silvia Agosto y otras personas formando parte que todos los años desde hace ya cuatro ediciones al menos concitan a un jurado entre los que está Salvador todos los años por lo que acabo de saber al que le han puesto de nombre Teodoro Álvarez Angulo para que no se olvide que nunca estamos solos ni solas en este camino aunque muchas veces el trayecto haya que recorrerlo en soledad pero eso no significa que estemos solas y desde luego tras haber leído los tres mini ensayos ganadores no me queda más continuar siendo lo que una vez alguien dijo de los profesores y profesoras convencidos que somos optimistas profesionales pues como tal me presento y acepto y me da mucha alegría que justo tres personas que entiendo que andan repartidas por el mundo y que no se conocerán entre ellas y que no han hablado entre ellas para decir oye vamos a decir esta tarde o esta mañana también saben que la felicidad es posible y si la felicidad es posible significa que toda derrota toda derrota y a diario podemos hacer un listado de muchas es solventable así que muchas gracias por haberme llamado para que fuera jurado este año y de verdad enhorabuena a las ganadoras y continuamos continuamos muchas gracias muchas gracias a todos por haber participado muchas gracias Marifel por tus palabras ha sido muy emocionante sinceramente que me cuesta bastante expresarme les agradecemos a todos los que se han conectado desde Argentina y Colombia esperamos que hayan disfrutado de la lectura de los mini ensayos de las palabras de todos los aquí presentes y los invitamos para el curso que viene a participar en el quinto certamen de mini ensayos de Don Álvarez Angulo próximamente comunicaremos la pregunta disparadora del mini ensayo así que muchas gracias yo aprendo aquí en que yo proyecto pero bueno bien buenas tardes un placer para mí estar aquí en la Complutense y agradezco a Silvia esa conexión que ustedes hablaban en el concurso de mi ensayo que saludo y que espero enterarme para el próximo y claro participar sobre todo ese tema de los exámenes y que nos es como educadores tan propio y con el que tenemos que lidiar yo conocí a Silvia a través de su hermana porque estuve en Argentina en la Feria del Libro de Buenos Aires y ahí conocí a su hermana que es igual de maravillosa que Silvia es servicial y un ser especial y bueno pues aquí estamos yo soy educador artista realmente yo no soy de literatura yo soy como algo como una introvisión ahí pues de puntitas para por el respeto que implica el oficio yo pero la literatura siempre me ha seducido desde pequeño yo mis padres los dos son educadores uno de educación infantil mi mamá que fue mi primera profesora y mi papá de educación secundaria se le llama ya o educación media se llamaba aquí también educación secundaria entonces mi mamá con todo eso de las fábulas los sonidos onomatopélicos pues aquello me parecía una seducción y me fascinaba entonces mi papá tenía un grupo de teatro él le llamaba teatro lo que hacían era recitar más que teatro y bueno yo estudiaba mientras la forma al arte fue con el violonchelo yo estudiaba música y de repente se hacían unos recitales donde se pedía que pues los estudiantes expusiéramos trabajos finales y estábamos ensayando en las estaciones de Vivaldi y bueno yo tocaba el violonchelo y estábamos ensaya 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 y dicen necesitamos a alguien que declame hay un país en el mundo que es un poema de nuestro poeta nacional Pedro Mir de República Dominicana y yo que había escuchado a mi papá en el grupo de teatro él le llamaba teatro yo decía yo no me lo sabía entero porque era larguísimo pero sí la poesía me hacía mucho era un sonido muy conocido para mí y me atreví y desde esa noche los músicos iban en el foso y entonces los actantes íbamos en el escenario y desde esa desde esa noche yo me enamoré de la palabra hablaba dejé la la música y me dediqué a la actuación y comencé a estudiar a interpretación hago toda esa anécdota porque mi recorrido la gente cuando por todo ese aspecto que merecen los los escritores los autores entonces yo digo a gente que me dicen no eres narrador o escritor y digo yo no un momento yo soy un artista que bueno las circunstancias me han llevado a escribir estudié educación educación infantil y trabajé por 13 años en el ministerio de mi país con toda la reforma educativa y bueno yo sí utilizaba el cuento como un recurso pedagógico no desde el punto de vista de escritor literatura ni nada de eso pero sí escribía cuentos y lo utilizaba como yo acompañaba acompaño todavía a maestras de educación inicial y el cuento es un recurso que utilizamos mucho sobre todo primera infancia y pero vivía haciendo teatro teatro clásico que es el que por la línea que me fui allá y de repente viene pandemia entonces me quitaron lo que era el escenario yo creo que una de las artes más atacadas con la pandemia fue bueno las artes escénicas la danza el teatro y como el oficio de nosotros los artistas es expresarnos yo dije bueno pero me han quitado el escenario entonces me puse a escribir revisar los cuentos que las mismas chicas me pedían para digo chicas las estudiantes de educación inicial para sus prácticas pedagógicas entonces yo comencé a revisar depurar y decidí entonces publicar y ahí sale este cuento este libro de cuentos que pasó en Bennett que es un libro son cuentos ilustrados yo soy de primera infancia va dirigido más a segunda infancia ya lectores autónomos entonces le tienen una guía cada cuento tiene una guía neuroeducativa que allá en la patria de Silvia comencé a estudiar neuroeducación pero si hago desde el desde el inicio del libro porque fue muy yo tenía yo no quiero anclar la literatura a que tenga una guía porque lo que debe primar es el el gozo estético el placer y yo mismo le digo a mí era como yo contradecirme si yo le decía a las estudiantes no vamos a contar el cuento narrar el cuento por el placer de que te seduzca la historia de que pasa tanto esa curiosidad sin embargo yo quería ponerle unas guías entonces al final la puso porque me ganó lo pedagógico también sin embargo sin embargo lo digo desde el principio las guías puedes leer el cuento y disfrutar los cuentos y disfrutarlos sin necesidad de llenar las guías entonces la pandemia fue muy larga entonces en pandemia hice también este libro el juego reflexiones dialogadas de un artista neuroeducador que es un libro técnico pedagógico para docentes padres psicólogos todas las personas que acompañen a un niño en su proceso de aprendizaje entonces el tema del juego como estrategia por excelencia para aprender que en el libro también vamos como tumbando peleando con varios mitos como por ejemplo que el juego es exclusivo para los primeros años de vida que no es así los adultos pues jugamos también a otras cosas con otras intenciones pero también jugamos y es muy sano también es cierto que en los sistemas educativos tanto como que están preparados y los currículos también lo promueven porque cuando te analizas los pensum te das cuenta que el juego para educación infantil y ya con el paso de un nivel a otro se vuelve todo más serio más riguroso y se pierde ese sentido lúdico de la educación y va mucho con lo que me hubiese encantado participar en ese concurso de mini ensayo porque va mucho con el examen y aquí lo defiendo tanto y lo que nos dice a nosotros los educadores cuando el niño juega nos está hablando de su ser interior y hay tanta información y hay tanto que evaluar cuando un niño juega que es maravilloso entonces otros mitos por ejemplo como que el juego tiene que ser ruidoso cuando nosotros tenemos la dama con la compañera de artes plásticas que está con Marta en los museos se juega y está en el juego de los sentidos o sea no es cierto que el juego tiene que ser ruidoso pero en las bibliotecas también se juega entonces de eso va el libro el libro está dividido el libro es un un juego aficionado que hice de una especie como de entrevista entre un educador y un periodista y bueno les muestro rápidamente esa es la primera sesión que es la casa de Neruda que me me fascinó y él lo él lo confiesa en su libro confieso que he vivido sobre cómo el juego o sea quién es que va a Chile ah bueno el Marta que va a Chile cuando se visita la casa de Neruda la casa está estructurada en un juego y tú vas pasando por la por todos los espacios el comedor y es fascinante ahí hablamos sobre la importancia de jugar de cómo el juego algo que puede ser tan noble también ideológicamente y lo vemos con los juguetes nazis como Hitler lo utilizó para algo que tú dices no el juego no sí el juego el caballo de Troya aunque mitología pero también ahí hablamos de todo ese paso histórico en un segundo capítulo que hablamos por hacemos un viaje en bicicleta de canasto eso soy yo de la colita entonces se imaginarán entonces pues ahí vamos viendo por todos los países teorías del juego que aportó Simon Freud Vygotsky Piaget en España Pablo Montesino etcétera para dar esa parte de fundamentos teóricos que están importantes para los educadores un tercer capítulo sobre en neuroeducación qué pasa en el cerebro de los niños cuando juega un cuarto capítulo sobre un cuadrante del juego que hacemos donde vemos porque el juego prepara para la vida esa es la idea de ese capítulo de esa sesión y pues ahí vimos lo cognitivo lo físico desde el patrón cruzado cuando comienzan los niños el gateo el juego simbólico el juego en solitario lo social cómo nos educa para vivir en sociedad y entender que en la sociedad también hay reglas como en los juegos el emocional evidentemente un quinto capítulo que habla sobre los tipos de juego y ahí hablamos juegos de estaciones por ejemplo qué jugamos en verano ahora que hay tanto calor los juegos de inteligencia los sensores motores en fin toda una tipología de juego los juegos competitivos que son importantes que a veces no nos gusta entrarle pero que también forman porque en la vida hay competencia y bueno una sesión que no podía faltar que es arte y juego un binomio perfecto siendo yo artista pues bueno esa sesión no se podía quedar y ahí hablamos de cómo si ya el juego es maravilloso para el cerebro pues combinado con arte se potencializa y ahí hablamos de artes plásticas artes escénicas mi arte que es el teatro que en el teatro jugamos que es un juego interpretar y el sí mágico y si ahora eres una persona del siglo XVIII y si ahora eres una científica y los niños son maravillosos actores que pasan de hacer un malo malísimo a un bueno buenísimo como nada entonces utilizar eso también para conocer roles y ahora vas a ser de mamá a ver cuál es tu concepción perspectiva sobre las madres y hay muchísima información entonces ahí va esa sesión después tenemos una sesión que se titula ganar o perder la equivocación como un proceso de aprendizaje porque en la vida nos equivocamos y también hablamos ahí del lenguaje la importancia del lenguaje cuando jugamos hay que cuidar por ejemplo el tema de la autoestima de no siempre decirle al niño eres el mejor tenemos que hablar de elogios sinceros eres el mejor siempre lo haces bien no siempre va a ser el mejor no siempre lo va a ser bien entonces cuidar esa parte y bueno un último capítulo o sesión de este libro que hablamos de los juegos y estereotipos se sabe tradicionalmente que por ejemplo en juguetería te ponen el color rosa y las niñas tienen los juegos de cocina y los que preparan para el hogar y entonces los niños tienen los juegos de motricidad gruesa de movilidad de inteligencia también y hablamos también de los juegos para diferenciación cerebral niños que también juegan aunque tengan algún tema de aprendizaje de movilidad en fin ese es el libro del juego y bueno finalmente este que hice la gente dice por el profesor porque son relatos para adultos eróticos poéticos y la gente sí una gama y a mí me parecía porque entonces este año que es el texto que le voy a mandar yo en diciembre comencé a escribir me llegó una idea y comencé a escribir teatro dramaturgia y yo le decía a un premio nacional de literatura de mi país y yo pero me estaré volviendo loco porque tengo que quedarme en el cuento que como el género que yo siento que él me decía no eso no es así Chekhov entonces Chekhov hacía cuentos y dramaturia todo Dostoyevsky o sea no le tengas miedo al género y a ir pasando por él a ver qué pasa como un juego a ver qué pasa si es cierto que en el género del cuento como que me siento más cómodo pero nada estoy ahí haciendo dramaturia y a ver qué pasa bien ya eso ah bueno y para agradecer yo quiero compartir con ustedes un discurso que dictó Lorca que he hecho mío porque me parece que es una oda a los libros a la cultura a la educación y sobre todo al humanismo Lorca lo dictó para inaugurar una biblioteca del pueblo en Fuente Vaqueros y decía cuando una persona va al teatro a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea si la fiesta es de su abrado recuerda inmediatamente lo que le gustaría esto a mi padre a mi hermana piensa y no goza ya del espectáculo sino a través de una leve melancolía esa es la melancolía que yo siento no por la gente de mi casa que sería pequeño y ruin sino por todas las criaturas que por falta de medios y desgracia suya no gozan del supremo bien de la belleza que es vida y es bondad y es serenidad y es pasión por eso no tengo nunca un libro que regalo cuantos compro que son infinitos y por eso me encuentro honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo la primera seguramente de toda la provincia de Granada no solo de pan vive el hombre yo si estuviera desvalido en la calle no pediría un pan sino que pediría medio pan y un libro y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden a gritos bien está que todos coman pero que todos sepan que gocen todos los frutos del espíritu y la razón porque lo contrario sería condenarlos a ser máquinas al servicio del estado sería condenarlos a ser esclavos de una terrible organización social yo tengo mucho más lástima de una persona que quiere saber y no puede que de un hambriento porque un hambriento puede saciar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o unas frutas pero el que tiene ansias de saber y no tiene envidios sufre una terrible agonía porque son libros libros muchos libros los que necesita y donde están los libros libros hace aquí una palabra mágica que equivale a decir amor amor y que deberían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus cementeras cuando el insigne escritor ruso Fyodor Dostoyevsky padre de la revolución rusa mucho más que Lenin se encontraba preso en la Siberia alejado del mundo cercado por llanuras de nieve infinita y pedía socorro a su familia mediante carta decía enviadme libros libros muchos libros para que mi alma no muera tenía frío y no pedía fuego tenía terrible sed y no pedía agua pedía libros es decir horizontes es decir escaleras para subir la cumbre del espíritu y la razón porque la agonía de un cuerpo por sed hambre o frío dura poco muy poco pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida ya lo ha dicho el gran Menéndez Pidal uno de los sabios más verdaderos de toda Europa que el lema de la república debe ser cultura cultura porque sólo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe pero falto de luz Federico García Lorca muchísimas gracias bien enhorabuena por tu presentación del libro como pretexto que te he dicho en un libro como pretexto además para de la vida de la vida en el caso de la educación en el arte en el libro ya han llevado el recuerdo de Johan Witzingas que seguro que lo han pasado en el que efectivamente es un planteamiento de un juego desde lo tecnológico social que da envidia de esto de ser de alguna manera del sistema educativo pues como que esto no casa lo dices lo tiene muy bien el infantil lo llevan hasta los dos primeros años de la primaria luego aparece con el texto como ladrillos que por ejemplo llevan los niños a la espalda que debe ser según dicen los cromatólogos que tienen sus problemas todo esto y otro recuerdo me has traído a diga de una pregunta el lenguaje que era nuestro juguete preferido recuerdo de infancia y de mocedad yo les decía a los estudiantes esto se lee de aquí a Móstoles de ida y vuelta de la primera parte de la primera parte del corcón de ida y vuelta de la primera parte de la primera parte y bueno llegar al convencimiento de que el lenguaje es el mejor juguete de paso es el más barato el de empezando en los reyes en los regalos que en la sociedad particularmente los maestros a medida que estuviéramos convencidos de esto estarían mucho y en materia creo por Tula sería yo creo que muy importante en la afirmación de los maestros estamos aquí en esta casa centro de formación de la ciudad trasladarles lo que eso significa que enhorabuena por tu exposición gracias adelante con esa beta que hables por ahí gracias gracias y bueno yo les voy le voy a dejar a Silvia los tres libros mi interés es que puedan estar puedan estar al servicio de la mayor cantidad de usuarios posible exacto entonces lo único que este como que aquí en la facultad de educación no ahorita Silvia este no lo digan aquí por favor ese filología o no sé porque entonces ya va el profesor entonces ese espectro tan amplio que manejas tienes sí 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 definitivamente entonces este sí entonces esto sí lo dejo para bueno pues un placer gracias gracias